Y en un segundo tema, preguntarle qué medidas estaría impulsando el gobierno mexicano luego de estas acciones que ha realizado el gobierno de Texas al instalar boyas flotantes sobre el río Bravo para inhibir obviamente la llegada de migrantes hacia Estados Unidos. Pues, mire, no hay que hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares. Lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense, a los texanos, de que ellos sí son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes que son los que traen o llevan la droga a Estados Unidos y nos dañan mucho o los dañan mucho a los estadounidenses. Puro cuento, pura mentira. Estoy seguro que esos políticos del Partido Republicano de Texas van a los templos y se olvidan de lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento dice que no hay que tratar mal al forastero. A ver que me digan si en el Antiguo o el Nuevo Testamento hay algo en contra del que se busca la vida y tiene que emigrar, que no hubieron éxodos en la antigüedad, que no se caminaba para no padecer del autoritarismo del faraón y para buscar el sustento y no vivir en opresión. Yo digo política, pero la verdad, la política es un noble oficio, es una de las actividades más humanas.